No soy fácil de atrapar No te quiero engañar ni hablar de más Sé muy bien que ocultas lo que piensas Tú tan firme nunca te encadenas No te quieras engañar Ya no puedes escapar de mi mirar Es tarde ya Justo en el momento cuando todo estaba muerto Fui llenándote por dentro Soy tus ganas de vivir Tu necesidad, tu mundo Justo en el momento cuando todo estaba muerto Fui enredándome en tu cuerpo De poco a poco y sin sentir Supe conquistar tu corazón Tú que siempre hablabas de la libertad De ser tan perfecto en el arte de amar Te advertiste no caer en las trampas del querer ¿Y quién cayó? Tú tan diferente a todo lo demás En el fondo sabes que me amas La verdad lo siento igual Lo tenemos que aceptar Tal para cual, tal para cual Justo en el momento cuando todo estaba muerto Fui llenándote por dentro Soy tus ganas de vivir Tu necesidad, tu mundo Justo en el momento cuando todo estaba muerto Fui enredándome en tu cuerpo Poco a poco y sin sentir Supe conquistar tu corazón Justo en el momento cuando todo estaba muerto Fui llenándote por dentro Soy tus ganas de vivir Tu necesidad, tu mundo Justo en el momento cuando todo estaba muerto Fui llenándome en tu cuerpo Poco a poco y sin sentir Supe conquistar tu corazón Soy tus ganas de vivir Tu necesidad, tu mundo Justo en el momento cuando todo estaba muerto Cuando todo estaba muerto Fui llenándote por dentro Fui llenándote por dentro Soy tus ganas de vivir Tu necesidad, tu mundo Justo en el momento cuando todo estaba muerto Fui llenándome en tu cuerpo Poco a poco y sin sentir Poco a poco y sin sentir Tu necesidad, tu corazón Y sin sentirse en el momento en tu corazón Y sin sentirse en el momento en tu cuerpo Y sin sentirse en tu cuerpo Y sin sentirse en tu cuerpo